La música nos une, las Malvinas nos hermanan. No te podés perder este concierto único. La Mosca, Darío Volonté, Rodrigo Tapari, Héroe Lírico Pop, Lito Vitale y muchos más. 26 y 27 de septiembre en el Luna Park. Conduce Guillermo Lobo. A total beneficio de la Comisión de Familiares Caídos en Malvinas y el Atlántico Sur.